y también son parte de nosotros y yo creo que realmente aunque ellos se hayan equivocado nosotros tenemos también la oportunidad de darle perdón y ellos tienen derecho también a pedir el perdón públicamente vamos a la oportunidad a julio peña que hoy se encuentra aquí con nosotros también en este momento buenas pueblo de Villa González diferentes juntas de vecinos la mesa que conforma la directiva del comité nosotros en ese entonces fungimos como regidor en la sala capitular con eso no le estamos echando la culpa a ninguno de los otros compañeros regidores que no están presentes aquí desde un principio que comenzó esta lucha siempre hemos dicho que estamos dispuestos a rectificar el asunto de la carne de no gestión siempre hemos estado en la mejor disposición pero como una bolondrina no hace verano como dicen yo solo no puedo tomar la decisión tienen que estar todos o por lo menos cuatro que son mayoría porque el hecho de que yo diga no vamos a rechazar la carta de no gestión yo solo no puedo hacerlo tengo que contar con el apoyo de los otros ahora yo hablando con ellos anoche en el partido nos pusimos de acuerdo en mi compañero Gilberto que es de mi partido del PLD y los otros que son de los otros partidos a que tomáramos una decisión quien si quisiera unir a esta decisión estaba en la mejor disposición hoy de hacerlo aquí frente a ustedes porque no tenemos nada de voluntad en mi caso muchas gracias es todo vamos a agradecer la presencia de la sociedad